Una de las preguntas que más recibo es, ¿qué es mejor, YouTube Shorts o videos normales? Y claro, todo va a depender de tu tipo de contenido y de lo que tú quieres hacer. Pero evidentemente nos vamos a ir más profundo y vamos a hablar sobre los pros y contras de cada formato. Pero también vas a aprender qué se va a adaptar mejor a tu contenido. Vamos a hablar sobre el primer pro o el primer punto a favor de los Shorts. Y este va a ser el más común que es muy fácil de hacer. Ya que a diferencia de los videos normales que requieren mucho tiempo y que a veces pueden requerir un equipo un poco más avanzado o profesional. Pues los Shorts fácilmente lo puedes hacer con un celular y puedes obtener muy buenos resultados. Ya que una de las cosas más comunes de este formato corto es que hay gente que simplemente graba su celular y cuenta su día a día o cuenta historias. Pero también viéndolo como tiempo, evidentemente es más fácil y rápido de hacer. Ya que simplemente vamos a estar haciendo videos de 60 segundos o bueno con la nueva actualización hasta 3 minutos. Y esto va a ser muy útil si nosotros queremos empezar a crear contenido pero tampoco tenemos muchísimo tiempo. Aparte de que esto nos permite crear más contenido y que podamos ser más constantes. Otro pro y una de las razones por las que muchas personas hacen los Shorts en vez de videos normales es porque son muchísimo más fácil de viralizar. Y es que hoy en día el formato corto cada vez más está llegando a muchísima más gente. Y aparte en términos de tiempo pues va a ser muchísimo más fácil que una persona con 30 minutos libres pues pueda ver 30 videos cortos. A diferencia de videos largos que bueno va a poder ver 4 o 5 como máximo. Y esto hace que muchos de los videos cortos puedan llegar a tener millones de visitas. Pero ahora un punto a considerar de esto es que no significa que si vas a publicar un Shorts boom vas a tener millones de visitas. Y también hay algo que pasa mucho y es que la gente siempre dice siempre mis Shorts me consiguen visitas y mis videos normales no. Y es que todos los videos son recomendados. Pero la diferencia es que como en los Shorts las personas no eligen qué ver sino simplemente les va a aparecer. Pues eso ya va a contar como una vista y como algo que YouTube había recomendado. Y en los videos normales mucha gente piensa que YouTube no recomienda porque no consiguen visitas. Pero ojo, las visitas no significa que no te recomienden sino que la gente no le está haciendo click a tu video. Ya que si te vas a las analíticas vas a poder ver que tu video consigue impresiones. Y las impresiones son las veces que YouTube recomienda tu contenido. Y esto lo quiero aclarar porque muchas personas piensan que como consiguieron mil visitas en su Shorts. Pues bueno consiguieron mil visitas y es un gran logro. Pero puede que no sea un gran logro ya que simplemente puede que YouTube haya recomendado ese video. Pero la mayoría de las personas ni siquiera lo vieron completo. Simplemente lo vieron 5 segundos y se deslizaron para abajo. Así que no caigas en esta trampa. Un gran pro a favor es que también tú puedes publicar todo este contenido a otras redes sociales. Ya sea TikTok, ya sea Instagram, LinkedIn o cualquier otra plataforma que haya por ahí. Y esto va a ser muy valioso porque tú vas a tener más posibilidades de tener un mayor alcance. Ya que estás publicando en diferentes redes sociales. Digamos que estás matando 5 pájaros de un tiro. Así que esto es un punto a consideración muy fuerte. Y el último punto a favor es que es muy fácil para principiantes. Y es que como dije no requerimos una gran capacidad de tener mucho conocimiento al grabar, al editar, etc. Ya que a veces el formato corto llega a ser tan simple que eso puede hacer que funcione. Y aparte de que como habíamos comentado en los Shorts a diferencia de los videos normales. Simplemente va a recomendar tu video luego, luego. Entonces no vas a tener que estar creando una miniatura, un título y algo para llamar la atención de la gente y que le haga clic a tu video. Y ahora vamos a hablar de los contras. Y el primer contra es que no puedes crear una conexión profunda con el espectador. Y es que sí, puede que te hayan visto millones de personas. Pero esto no significa que esas millones de personas realmente crearan una conexión profunda contigo. Porque no te vieron un tiempo prolongado. Simplemente te vieron unos segundos y ya. Pero esto no significa que realmente se hayan vuelto fan contigo. Y de hecho es muy difícil que la gente se vuelva fan de ti simplemente con verte 30 segundos o 60 segundos. El segundo contra es que a veces con los Shorts llegamos a una audiencia diferente. Y esta audiencia puede que simplemente quiera ver contenido rápido de basura y ya. Ya que este tipo de espectador está acostumbrado a simplemente tener un contenido rápido que simplemente le genera un estímulo, un poco de diversión o que mate el tiempo y ya. Así que sí puedes conseguir miles de suscriptores, pero no van a ser la misma calidad que como si fueran de videos largos. Y también otra cosa que me he dado cuenta es que en los YouTube Shorts la mayor parte de la audiencia son menores de edad. Entonces dependiendo de tu tipo de contenido puede ser positivo o negativo. El tercer contra es que tiene una menor monetización. Y es que sí, hoy en día los YouTube Shorts pagan, pero no pagan muchísimo. Ya que en promedio pagan entre 3 centavos a 4 centavos de dólar por cada mil visitas. O sea que si tú quieres ganar un dólar con un Short, simplemente tendrías que tener como mínimo unas 30 mil visitas. Así que vaya, es muy poco. El siguiente contra es que el tiempo de vida del video realmente es muy corto. Y es que a diferencia de los videos normales, el tiempo de vida puede ser muy prolongado. Puede ser un video que te consiga visitas todos los días durante meses o incluso años, que a mí me pasa. Pero la cosa está en que los Shorts simplemente se recomiendan por máximo unos días o incluso meses, pero después se mueren. Y el último contra es que es muy difícil convertir a la audiencia. Ya que como les había comentado, ese tipo de audiencia no es de muy buena calidad. Ya que simplemente están viendo muchísimos videos, simplemente muy rápido perdiendo el tiempo. Y no van a poder crear una conexión auténtica con nosotros para que nosotros les podamos vender productos, servicios o incluso tener patrocinios. Y que los patrocinios nos digan, ok, le fue bastante bien. Y antes de pasar a los videos normales, les quiero dar un mensaje del patrocinador de este video. Y es que si tú quieres crear videos cortos de la manera más fácil posible, debes de conocer Opus Clip. Opus Clip es una herramienta de inteligencia artificial en la que aquí tú vas a poner el link de tus videos de YouTube. Y esa inteligencia artificial va a analizar todo ese video y te sacará las mejores partes creándolas en clips. Que tendrán subtítulos y estarán adaptados al formato vertical. Y una gran ventaja es que desde Opus Clip tú puedes publicar todos esos clips a todas tus redes sociales. Por lo que te ahorrará muchísimo tiempo y esfuerzo. Aparte de que cada clip te va a parecer qué tanta probabilidad de viralidad tiene. Así que si quieres crear clips virales, entra al link de la descripción. Y puedes probar Opus Clip por 30 días gratis y obtener un 30% de descuento en tu primer mes. Y bueno, ahora sí vamos a hablar sobre los pros de los videos normales. Y es que el primer punto y de los más fuertes a favor es que la monetización es más alta. Y esto es independientemente de que tú puedes tener un video que evidentemente va a tener un mayor RPM o CPM. ¿Qué es lo que paga YouTube por cada mil visitas? Ya que como les había mencionado, YouTube te puede pagar entre 3 a 4 centavos de dólar por mil visitas. Pero en los videos normales te puede pagar muchísimo más. Todo va a depender de tu tipo de contenido, pero como mínimo vas a poder ganar unos 60 dólares de centavo. Si estamos hablando de un caso muy bajo. Pero en general puedes ganar entre un dólar a dos dólares. Así que es una gran diferencia. Pero aparte con los videos normales, tú puedes poner anuncios en medio de los videos. Entonces esto te permite que bueno, tu contenido tenga más anuncios y que puedas ganar muchísimo más dinero. El segundo pro es que tú vas a crear una conexión más profunda con tu audiencia. Y esto es algo muy importante porque dependiendo de la calidad de nuestros suscriptores, podremos ganar más dinero y conseguir más visitas. Porque simplemente como la gente ya nos ha visto muchísimo más tiempo, pues van a tener una conexión más profunda y van a creer más en nosotros. Aparte de que aquí nosotros podemos mostrar más valor y por ende ellos nos puedan creer más. Y esto va a ser que en el momento en el que nosotros tengamos patrocinios, creemos productos propios o incluso subamos videos nuevos. Pues como la gente se ha vuelto más fiel de nosotros, se ha vuelto más fan, pues vamos a tener la mayor probabilidad de que consuman o que vean nuestro contenido o productos. Y evidentemente esto, el bolsillo, lo agradece mucho. El tercer punto y muy ligado con el anterior es que los patrocinios aquí pagan más. Y es que simplemente como les dije, las marcas siempre van a buscar a esos fans o esa audiencia que realmente sea fiel y que realmente le puedan sacar provecho. Y como en los videos normales, pues hay más de este tipo, las marcas están dispuestas a pagar más. Aparte de que aquí tenemos variedades para crear estos anuncios o estos patrocinios. Ya sea videos dedicados, menciones en el video o que incluso ellos quieran que nosotros aparezcamos esos anuncios de sus productos. Y para mí el pro más importante es que los videos tienen un tiempo de vida más largo. Y es que como les dije, yo tengo videos que tienen más de un año que los había publicado y hoy en día me consiguen muchísimas visitas. Y esto realmente me ayuda a permanecer relevante durante el tiempo, incluso si no publico videos durante un cierto tiempo. Y yo lo pongo como metáfora como si estos videos fueran semillas. Ya que a veces podemos plantar estas semillas, o sea, podemos publicar estos videos y con el tiempo estos videos o esta semilla va a hacer que crezca un árbol y que nos dé frutos durante un tiempo prolongado. O sea que los videos nos van a dar visitas durante un tiempo prolongado. Pero la cosa es que cuando tú tienes muchísimos videos, puedes realmente tener muchísimos videos que te consigan muchísimas visitas en conjunto. Y esto a poca escala, créeme que no parece tan importante, pero a larga escala y cuando pase el tiempo, créeme que los resultados valen 100% la pena. Pero ahora vamos a hablar de los contras. Y es que el costo de producción es mayor. Y es que la cosa es que el formato largo tiende a tener una mayor calidad de imagen, de video, de audio y de edición. No siempre aplica, pero en la mayoría de los casos es así. Y esto puede hacer que si estamos iniciando, pues evidentemente va a ser difícil llegar a este punto de calidad. Aunque no te preocupes, no necesitas una cámara súper profesional ni una computadora de la NASA para poder crear videos increíbles. Esto con el tiempo tú vas a empezar a crear contenido y poco a poco vas a llegar a esta calidad. Pero evidentemente estamos hablando de que en este tiempo, pues te va a tomar más tiempo a diferencia del video o del contenido corto. Después, evidentemente es más difícil y largo de crear. Y es que aquí nosotros, pues como estamos creando contenido más largo, pues evidentemente el crearlo nos va a consumir más tiempo. Y si tú eres una persona que está muy ocupada, pues evidentemente esto es un punto a considerar. Después es que el crecimiento es más lento. Y sí, esto es una realidad y es que el contenido largo es un poco más difícil en la mayoría de los casos. Pero cuando se consigue, siempre va a valer muchísimo más la pena que el contenido corto. Aunque evidentemente tenemos que hacerlo porque nos gusta. Ya que si hacemos esto, pues vamos a poder tener un tiempo más prolongado en el que no tenemos resultados. Porque si nosotros simplemente queremos resultados y ya. Y vemos que al primer mes, al segundo mes, al tercer mes no conseguimos resultados. Nos vamos a frustrar y lo vamos a dejar. Y finalmente, un contra, es que hay una barrera para que puedan ver nuestro contenido. Y es que como yo les dije, los YouTube Shorts, pues simplemente el video te aparece y ya. Pero en los videos normales va a aparecer el título y la miniatura. Y aquí el espectador es el que va a elegir cuál va a haber. Así que nosotros tenemos que perfeccionar esta parte que es el empaquetado del video. Que es el título y la miniatura. Pero entonces llega la pregunta del millón. ¿Cuál es mejor? Y pues como yo les había dicho al inicio, va a depender todo de tu tipo de contenido. Entonces, principalmente yo te diría que pruebes las dos. Y que hagas las dos. Porque realmente las dos son una gran oportunidad para crecer. Porque con las dos podemos llegar a audiencias nuevas. Y podemos llegar a muchísima más gente si hacemos las dos juntas. Pero ahora lo importante va a ser cuál es la que le vas a prestar más atención. ¿Cuál va a ser la plataforma? El formato en el que vas a hacer más contenido. Y esto simplemente yo lo que te recomendaría es que con los puntos que dije anteriormente. Pues hagas una lista de los pros y de los contras. En los que tú estás dispuesto a aceptar esos pros y también esos contras. Y qué es lo que se adapta más a ti. Pero también ve cómo son las visitas o cómo es el contenido en el tipo de contenido que haces. Porque puede que a lo mejor un formato funcione muchísimo mejor que otro. Entonces esto va a ser una parte muy importante para la toma de tu decisión. Y evidentemente si quieren crear contenido corto pero no quieren perder mucho tiempo. Pues les recomiendo utilizar Opus Clip. Y si quieres monetizar tu canal de YouTube pero aún no pasas las 4 mil horas de reproducción. Entonces tienes que ver este video. Ya que aquí te enseño la estrategia definitiva para que al fin puedas conseguir esas 4 mil horas. Y puedes monetizar tu canal. Así que te veo en este video.